¡Lidia! ¡Mira! Cargo se enfadó de esa casa, me gusta. ¿La dejas sola? Suéltame, por favor. José Ismael, has elegido a tu mujer. Así que por una vez en tu vida, sea consecuente y haz lo que quieres. ¿Pensas que pasé lo nuevo? ¿Qué esperes de mutuo? No, necesito su permiso. Sentimos interrumpir la visita. ¿Pensas que pasé lo nuevo? 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 no sabemos lo que es corajoso hasta que necesito ser. Quiero que me pierda nunca más. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!